Bueno, Poli de Nuche, un nuevo evento, en este caso un evento solidario, la agrupación de ustedes, en tu caso también el movimiento Sciori, ayudando muchísimo a lo social y hoy no es la excepción. Un día muy importante para todos los vecinos que vinieron a colaborar, un día muy importante para nuestra agrupación, porque realizar un evento de este tipo para nosotros nos llena de orgullo que los vecinos hayan venido a colaborar y poder participar de esto, que es una causa tan importante. Comentanos un poco el evento solidario de hoy, para quién es, por qué motivo. En realidad esto viene desde hace ya varios días que venimos organizándolo, la señora Silvia se contrató con nosotros, nos comentó cuál era su situación, ella padece de cáncer, nosotros inmediatamente nos pusimos a disposición de ella para poder ayudarla con su tratamiento, que es muy costoso, sabemos que hoy por hoy es costoso, ¿no? Y bueno, decidimos realizar, junto con la agrupación por la Ruta de Perón, José C. Paz Activa, el movimiento Sciori, como vos lo nombraste, un evento para poder aportar un granito de arena para esta causa. Ahora, ¿es habitual que ustedes colaboren con este tipo de cosas realmente muy severas y muy serias? Sí, para nosotros es muy importante que el vecino por ahí se acerque a nosotros y nos pida una mínima ayuda, que para nosotros es importantísimo. Por eso es que decidimos rápido hacer este evento y convocar a los vecinos, y los vecinos siempre son muy solidarios en José C. Paz. Hemos pasado por etapas de inundación, diferentes etapas del clima, ¿no? Y siempre estuvieron colaborando, siempre el vecino aportando su granito de arena. La verdad que muy agradecida a todas las personas que colaboraron para que hoy se pueda hacer este evento realidad y poder ayudar desde nuestro lugar a Silvia. Lo que normalmente hacemos de esta agrupación, constantemente buscar el bienestar de la gente. Seguimos ayudando, prestándole todo lo que sea justo y necesario para cualquier vecino. Siempre llevamos las banderas que son los temas de Perón, de Evita, que nos llevaron a tener una historia realmente muy, pero muy importante en lo que es la Argentina. Pero tenemos en claro una cosa importante, que nosotros seguimos luchando por los pobres, los que menos tienen, y vamos a dejar nunca que un hombre o una mujer no tenga los temas justos y necesarios para que pueda comer, para que pueda vivir bien. Y estaremos ahí, estaremos en todos los momentos. Ese es nuestro norte, nuestra vida.